¡Hola mis chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a nuevo video. Yo soy Eli Cube, estoy muy feliz de que estén conmigo una vez más. Chicos y chicas, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a las nuevas suscriptoras. Por cierto, estoy grabando este video cuando ya faltan casi 3 o 4 suscriptores para llegar a los 10.000 suscriptores. Así que estoy pensando hacer como una fotito bonita aquí en casa a ver qué me invento. Ya saben que no podemos salir. Y pues creo que llegar como a 10.000 suscriptores sí pesa. O sea, sí representa un buen número porque se dice fácil, mis chicas, pero es un trabajo de esfuerzo que me ha llevado más de un año conseguirlo y la verdad me hacen muy, muy feliz. De verdad que yo a cada uno de ustedes les tengo muchísimo cariño y me pongo a pensar en si 10.000 personas le dieron suscribirse a mi canal desde su dispositivo celular, tablet o lo que sea. Y la verdad es que no inventen, me llenan el corazón. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer un video hablando de productos que llevo a la mitad, productos que ya me terminé, productos que no me agradaron, productos que tal vez no me pienso terminar. Ustedes al final me van a dejar su opinión y bueno, el video va a estar un poquito largo, así que vamos a comenzar. Estoy asando, tengo un buen de calor, 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 calor. Bueno, lo primero que les quiero hablar es algo que salvó mi cabello, que yo le agradezco muchísimo a la señorita de la estética a la que fui, que se tomó pues la delicadeza de platicar conmigo, de decirme qué tipo de cabello tengo, de explicarme por qué tengo estos pelitos chiquitos aquí a modo de flecos y yo nunca me corto el cabello ni nada, de explicarme por qué mi cabello tal y me dio características de aspectos de mi cabello. Mi cabello es como delgado, un poco seco y la verdad es que vean, o sea, está súper súper finito, tiende mucho a caerse. Yo creo que también a muchas personas se les cae mucho el cabello, pero yo siento que a mí se me cae bastante y eso que yo he tomado vitaminas, llevo buena alimentación, buena hidratación y a mí me sigue sorprendiendo que tenga pérdida de cabello. Pero bueno, esa señorita de la estética me recomendó esta como, a ver, vamos a leer, que es una mascarilla profesional, aquí dice que es para cabello seco y dañado con aceite de argán. Hace ya algunos años que el aceite de argán se volvió súper tendencia, súper exitoso en el mundo de la cosmética y más en el cuidado del cabello. Ya tiene ratito y yo ya conocí el argán desde hace un buen de años, pero al momento de checar que esta mascarilla tuviera aceite de argán, yo me quedé así como de, pues sí, le voy a hacer caso porque confío en ese producto, confío en ese tipo de aceitito y yo he visto mucha mejora en mi cabello. Dice que repara el cabello seco y maltratado por el uso de planchas, justo lo que a mí me estaba pasando, porque hagan de cuenta que yo fui con ella y me hizo un despunte y como que te quita las estas puntas que tienes maltratadas y me dijo que era porque estaba excediendo la temperatura en mi planchado o que ella me recomendaba poner un protector del calor y yo le dije, pero es que yo uso un protector del calor, o sea, ¿qué está pasando? ¿por qué mi cabello está así? y me dijo, mira, no te preocupes, yo tengo un producto que te puede ayudar muchísimo y me vendió esta crema, esta crema con ella, ay no, ya le quité la etiqueta, pero creo, creo, creo que me costó $340 o $280, $280 a $340, no me acuerdo, pero creo que sí, me costó $340 y dije, ay no, está bien cara, pero ella me dijo, de verdad, yo sé que está cara, de hecho es la más cara que yo vendo aquí en mi estética, pero te lo juro, te lo recomiendo, te va a funcionar un montón, tengo otras cremas que son más baratas, pero no, yo he visto cambios con esta, ella en su trabajo ha visto cambios en sus clientas que le han comentado que con esta crema pues sí les ha gustado, yo dije, bueno, me la llevo, dice que tiene filtro UV y proteínas que prolongan la coloración, en este caso pues yo no tengo teñido el cabello y nunca me lo he teñido y aquí dice que es diseñada especialmente para cabello seco, maltratado, dañado por el uso diario de planchas, secadoras, procesos químicos y efectos del medio ambiente, yo no sé en dónde ustedes la puedan conseguir, si alguien sabe, si la han visto en Liverpool, si la han visto en Mercado Libre, si la han visto, no sé, en alguna distribuidora de productos de belleza o algo, por favor coméntenlo, pero está 100% por mi recomendada y se las muestro ahorita porque ya casi estoy, que me la termino, quiero que la vean, ahí está, ya está en lo último, me duró un buen, pero sí, me encantó. Ahora yo les voy a decir, aquí el modo de empleo dice aplicar sobre el cabello lavado y húmedo una cantidad suficiente de medios a puntas, lavado y húmedo de medios a puntas, masajear suavemente y dejar actuar de 10 a 15 minutos o utilizar calor hasta que se produzca un efecto térmico y enjuagar con abundante agua. Yo al principio lo hice así, pero después a mí se me ocurrió que un día estaba viendo un video de Marta de baile, de cómo cuida su cabello y de los cuidados que ella tiene y se me hacen un poco extremos porque al menos ella dice que no utiliza nunca agua caliente en su cabello, así haga frío, así haga calor, nunca utiliza agua caliente y yo digo, bueno, yo cuando haga calor pues sí puedo controlarlo de no usar agua tibia o caliente, pero cuando haga frío yo no me voy a bañar con agua fría, ni siquiera voy a meter mi cabeza en agua fría, ni voy a, no sé, maniobrar con agua fría porque es feo, ¿no? Al menos yo que siento, soy de las personas muy friolentas, entonces siento que eso no me conviene tanto, pero ella mencionaba que en lugar de utilizar acondicionador y fue ahí que yo cambié en lugar de utilizar acondicionador se utilizara una crema, no, no crema para peinar, no, dijo mascarilla, entonces yo dije, me voy a meter a bañar y después de bañarme, de lavarme con el shampoo, en lugar de colocarme acondicionador e invertir en un acondicionador voy a colocarme un tratamiento o mascarilla para el cabello y fue ahí cuando dije, a partir de ahora en adelante me voy a comprar mascarillas y quedé súper, súper encantada y lo he venido haciendo así y vean, así he conservado mi cabello últimamente estos días. Bueno, como parte de ese producto que ya me estoy a punto de terminar conseguí otros productos, pero yo creo que esos productos se los voy a mostrar en el próximo video para que vean pues cuáles son y también qué productos me estoy terminando, pero yo creo que en otro video porque ya me di cuenta, se los iba a mostrar ahorita, aquí los tengo, pero si les muestro los productos que me terminé con los nuevos que voy a utilizar, el video se va a hacer tremendamente largo, entonces no, vamos a seguir. Entonces estas nuevas mascarillas las voy a quitar, vamos a seguir con productos del cabello. Lo siguiente que quiero mostrarles que me terminé es este shampoo, que si ustedes se preguntan por qué está todo aplastado, es que de verdad estaba bien duro y que al final ya no le podía sacar el producto, con todas mis fuerzas hasta le metí a la boca para morderlo, para que, ay bien sucia, ¿no? para sacar el shampoo, de verdad que me lo quería acabar, pero estaba muy duro y es este de chocolate de Nutrapel, que dice que es para cabello lacio o alaciado, entonces como las personas que se hacen como alaciado o se hacen el cabello ese de queratina lacia, yo creo que pueden utilizar este tipo de productos. No vi como gran cambio, gran cosa con este shampoo, la verdad, no lo volvería a comprarme, me costó 79 en Pixi, así que, pues bueno, no, no, este, no vi gran cambio, es más, hasta inclusive siento que me lo empezó a secar, lo que pasa es que yo venía utilizando una línea de shampoos libre de parabenos y veganos, que yo no sabía que eran veganos, pero después leyendo los ingredientes me di cuenta que eran veganos, venía utilizando esos shampoos veganos, después me compré este nada más por curiosidad, por seguir la línea de un producto que ya les había comentado, que es este, estos dos son de la misma familia, son chocolate Nutrapel, este producto todavía tiene un buen, vean, está hasta acá, no, está hasta acá, este me costó 89 y es para alaciado, pero bueno, yo me compré este y por eso me compré este, a pesar de que ya tenía mi shampoo vegano y noté que este me lo empezó a secar, por eso les digo que este no me lo vuelvo a comprar. Muy bien mis chicas, discúlpenme, me tomé un momentito para ir por algo, pasando a este, que es como un alaciador temporal, o sea que aparte de que ya te lo alaciaste, te pones este producto y te ayuda a conservar el alaciado, chicas, yo sinceramente les voy a ser 100% sincera, ay, sinceramente les voy a ser 100% sincera, este producto no sentí que hiciera alguna diferencia con mi alaciado, sí me ayudó poquito, pero no fue así como que, uff, la gran maravilla, ¿no? Así que del 1 al 10, ¿qué les parece si les vamos dando calificación del 1 al 10 para que ustedes más o menos vean ahí las, ahí la, la puntuación? Yo les voy a decir, para mí esta mascarilla tuvo una puntuación de 10 puntos, porque súper, súper buena, para mí este shampoo tuvo una puntuación de 6 puntos, yo les voy a decir por qué 6 puntos, porque el olor es riquísimo, huele a chocolate, nada más por eso me lo maltrató, pero tampoco me lo dejó tan feo, les digo, no hizo como que gran cosa, es decir, como que me lo secó, pero no tanto, como que, no sé, no sé, no lo volvería a comprar, logré recuperar mi cabello después de utilizar, después de dejar de utilizar este producto, no pasa nada, y por eso le doy una calificación de 6, porque no fue así como que, uff, se me empezó a caer, me lo dañó, me lo quemó, nada, nada de eso fue, más que nada, el aroma, este también le voy a dar una calificación de, a este le voy a dar una calificación de 7, porque sí ayuda poquito con el alaseado, pero no una cosa así extraordinaria, porque huele súper rico y porque no está caro, cuesta 89 pesos, entonces, si tú además sufres como de cabello graso, de repente, no sé, alguien te ha dicho que huele así como a cebo grasoso, te recomiendo este, porque lo puedes utilizar para aroma para tu cabello, así como para olor rico y natural, de hecho, yo hace ratito me eché, no es que tenga ese problema de cabello ceboso, porque afortunadamente les digo que mi cabello es seco y delgado y no presenta mucho cebo, así pasen 3 días, es lo máximo, no presenta cebo y eso, pues a mí me gusta bastante, pero pues les digo, este tiene una calificación de 7, ¿sale? Vamos a pasar a los siguientes productos y les voy a mostrar el primer shampoo que Rolly y yo nos compramos, de hecho, él fue el primero que lo eligió. Es este shampoo, lo compramos en Sam's, tiene un costo de 199 pesos y es de la marca Pierce, este tiene aceite de almendra y argan, es shampoo y dice que es un antioxidante, tiene vitamina, los ingredientes funcionan juntos para nutrir y a las... A ver, vamos a ver qué es esto, no sé qué significa, déjenme, ay, pero yo aquí con ustedes y no quiero que el video se haga tan largo, a ver si no me mandan por un tubo, ¿verdad? Traductor de Google, traductor... Vamos a ver, straight... 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 Straighten... Ah, straight... Bueno, straighten es fortalecer, nutrir y proteger el cabello de el daño ambiental. Está enriquecido con aceite de coco y miel y es vegano libre de parabenos. Les voy a decir, este fue el primer shampoo que compramos, vimos cambios en nuestro cabello, sobre todo Rolly. Él compró este shampoo para él, pero yo después me acabé uno mío que tenía ahí, que era de coco. Si quieren, en otro video se los enseño, porque ahorita está en el baño y ya me da flojera a traerlo a traer, que por cierto tampoco me acabé, empecé a utilizar este, vimos cambios, lo sentimos más padre, más sedoso, más manejable y dijimos, bueno, ya no voy a comprar shampoo ni para mí, ni él va a comprar su shampoo, nos vamos a comprar el mismo y los dos tenemos el mismo tipo de cabello, así como bien delgadito y lacio y pues por eso compramos este. Dice que dura 24 meses de caducidad y que no está probado en animales, entonces está súper, súper bien. Creo que este también lo venden en Estados Unidos, son como productos importados, algo así y este lo venden también en Walmart, pero en presentación más chica y está más caro, entonces yo te recomiendo que mejor consigas a alguien que tenga una tarjeta Sam's y vayas y ahí lo compres. Pero bueno, a ver, creo que ya me estoy enredando. La calificación que le doy a este es de 9, ¿sale? Es de 9 porque sí vi cambios, me gustó y me gustó todo, que fuera libre de todo y es excelente para el cabello. El segundo cabello, el segundo shampoo que nos compramos es este que se llama Together, que por cierto cambiamos de marca porque nosotros íbamos buscando la marca Pierce, pero ese día en el Sam's no había y necesitábamos shampoo y nos compramos este. Dice que es igual de coco, ¿qué onda con el aceite de coco? Como que, que por cierto una vez mi cuñada me dijo, oye Eli, ¿a ti te gusta mucho el coco y todo eso? Utiliza productos de coco, ¿verdad? Te gusta el olor y yo, pues más o menos, pero dice, es que todos los productos que tienes dicen coco y yo, tienes razón. Dice que es un shampoo revitalizante, número 58, libre de parabenos, de siliconas, sin colorantes y pues este no hay mucho que decir más que, le doy una calificación de 10, les voy a decir porque, ay, yo te, ay, me estoy contradiciendo, es que la verdad es la primera vez que grabo uno de estos videos de productos y el expresarte acerca de un producto es como raro, no sé si vayan a pensar ustedes que estoy media loca, pero bueno, este producto yo le doy un 10, vi que mi cabello súper mejoró a diferencia de este, que con este también vimos diferencias, pero a este le doy 9 y a este le doy 10, me gustó mucho el de la marca Together y pues lo compramos porque no había de este en Sam's. Ahora sí ya me voy a ir más rápido y me voy a concentrar, es que estoy pensando en otras cosas también que tengo que hacer. Les voy a hablar, yo antes era mucho de utilizar jabón para el cuerpo, pero no sé, como que el aroma no me agrada, luego el jabón se te cae, luego tanto problemón ahí y pues a las mujeres nos gusta consentirnos, entonces por eso yo empecé a comprar este tipo de productos que son básicamente Body Wash, que es shampoo para el baño, gel de baño hidratante corporal, este también es de limón con coco, curiosamente, con razón me dijeron que todo lo que tenía es de coco, me gustó mucho, no me costó tan caro, costó como 60 pesos, me duró bastante, eso sí te puedo decirles, hace bastante espuma, pero no, nada fuera de lo normal, o sea, para mí la calificación de este es como de un 8 aproximadamente, no hay mucho que decirles, el aroma no es como que se me quedara en mi piel, al menos a mí, pero pues para limpieza en general está bastante bien, no tienes problema de que tu baño se vea feo porque tu jabón se está secando, o de que se te vaya a caer, o de que se te esté deshaciendo las manos, o que se te haga pedacitos, creo que esta opción es más cómoda para todos nosotros, inclusive si a Roll le empezaran a gustar shampoos en líquido, para mí estaría mejor porque el baño no se vería así como con las manchas esas típicas de jabón en barra, pero lo volvería a comprar sí, y creo que hay de otros olores, entonces está súper bien, pasando igual a shampoo de baño, compré este de Greasy que ya me terminé, frutos rojos, red berry, antioxidante, tampoco nada genial, solamente un simple shampoo corporal y pues los puntos a favor son los que ya les mencioné anteriormente, tampoco está tan caro, me costó menos de 50 pesos, me parece, hay más caros, yo no he pasado a comprarme uno más caro, porque estoy viendo cuánto me dura, valorando costo, beneficio, verdad, a ver cuánto tiempo me dura, y por eso no me he comprado uno más caro, pero he visto que hay hasta de 100 pesos, pasando a otro producto que ya me terminé, es este desmaquillante de la marca Pons, acá tengo el nuevo, vean, aquí está, es el bio hidratante, loción desmaquillante, este desmaquillante retira la máscara para pestañas más fuerte que yo tengo, y la más fuerte que he tenido en toda mi vida es la de Diamond Beauty, la amarilla, que por cierto tengo un video, te voy a dejar la miniatura aquí, y te voy a dejar el link al video para que lo vayas a ver, este es el desmaquillante que me quita el rímel más fuerte que tengo, y me encanta, por eso, por eso lo vuelvo a comprar, es como el cuarto que tengo, creo que en toda la vida, productos terminados, bueno, estos no son productos terminados, más bien son productos caducados que ya no voy a utilizar, pero que me encantaron, les voy a mostrar este protector solar, tiene una calificación 10 de 10 para mí, es SPF 50, es protector solar para la cara, me encantó este protector, me voy a deshacer de él con mucho dolor, aunque todavía tiene producto, porque con bien poquito que agarres te alcanza para toda la cara y para el cuello, no te deja el aspecto así como de cara blanca manchada, es especial para, yo creo que para esto del maquillaje y todo esto, me encantó, es de la marca Oriflame, en catálogo creo que estaba como en 220, yo creo que lo voy a volver a encargar con una señora que conozco que vende Oriflame, simplemente amo este producto, y la neta me encantó, aunque sí da un poco de codez que cueste 220, 240, no sé cuánto cueste, pero aunque sea así, vean, a mí más de un año y todavía tengo poquito producto y me alcanzo, entonces igual no les voy a hacer, no les voy a mentir, no me lo echaba a diario, pero cuando sí lo utilizaba, que fueron muchas veces a mi parecer, o sea, me queda bastante producto, tampoco lo desperdicié, no huele feo, súper recomendado, pero pues me voy a deshacer de él, porque ya caducó, y como es protector solar, no quiero que vaya a hacer alguna reacción con la piel, y pues es mejor prevenir que lamentar, aunque duela el codo. Lo siguiente de lo que me voy a deshacer es este, que es de la marca True Perfection, que por cierto hice un video hace un buen, que ya no le di continuidad, porque esto de hacer los videos, a lo mejor parece fácil, pero no, requiere un proceso de planeación. Yo no soy muy organizada con esto de los videos, a veces grabo y simplemente así me suelto a hablar con ustedes, pero a veces siento que hablo de más y prometo cosas que a veces no puedo cumplir. Este de True Perfection es un como contorno de ojos, venía así, con este, ¿cómo se llama? Dispensador, súper bien, como que te masajea la parte del contorno de ojos. Cuando yo lo estuve utilizando los primeros veces, las primeras veces vi un cambio para mí, en mi piel como más regenerada, más nutrida, más luminosa, toda la colección. La crema de día, que fue la que más utilicé, aquí está, hablo mucho, ya ven por qué les digo que es difícil, ahí va. Miren, la crema de día fue la que me terminé, la que utilizaba así, bien, pero la crema de noche a veces se me olvidaba porque en la noche como que nos da más flojera. Me queda la mitad, pero pues igual ya está caducada. Este kit me costó, creo que, 900 pesos en Oriflame. La verdad, Oriflame, mis respetos, es una buena marca. O sea, ya no tengo la suscripción, yo solamente compré suscripción, me costó creo que 50 pesos, si no mal recuerdo, la suscripción de un año para obtener precio de distribuidora. Pero, ¿qué les puedo decir de Oriflame? O sea, la neta, sí me gustaron sus productos. Volvería a conseguir algo, volvería a consumir algo de Oriflame. Sí, por supuesto que sí, me encantó todo lo de cuidado de piel de Oriflame. Creo que es excelente. Y si algún día tengo la oportunidad, me vuelvo a comprar un kit que sea así como de cuidado facial y hay para todos. Este es como el kit como de piel joven de tal años a tal años. Hay otro kit como de piel más madura, como de pieles manchadas y todo eso. Pero a mí me encantó y pues son cosas de las que ya me voy a deshacer. No sé, no sé si guardar este, este, ¿cómo se llama? Frasco, está muy bonito. Tal vez lo lave y lo guarde, pero no sé. Ya voy a estar viendo. Lo siguiente que les voy a mostrar, que ya me terminé, es este, que es de Shaza. Es una tienda de ropa, Shaza, y es un body splash. Es de limón, naranja y piña. Aquí está y se llama Parry. Hay varios tipos de lociones en Shaza. Hay de los que no tienen como destellos luminosos y este sí tiene destellos luminosos, pero yo cuando me lo compré no me di cuenta. Y pues miren, me lo acabé. Es como una loción refrescante con brillitos. Cuando estás en la playa o cuando estás en el calorcito y te pones estos sprays con brillitos y se te ve así como que con el sol la gente se da cuenta como que tu piel empieza a iluminarse. Pero está bastante bonito y si a ti te molestan los brillitos, pues cómprate el normal. ¿Volvería a comprar este tipo de lociones? Sí, yo creo que cuando pase todo esto de la contingencia en Shaza, este es como el tercer bote que he tenido en toda mi vida. El primero fue un amarillo de vainilla, igual con brillitos que mi mamá me compró hace un buen de años. No, un buen de años, inclusive antes de que entrara a la universidad. Yo ya me había comprado mi primer de estos. Entonces este viene siendo como mi tercer botecito en toda mi vida. Pasando a otra cosa, les voy a mostrar igual otro desmaquillante. Es este desmaquillante bifásico de Pink Up. Funciona, sí, pero no funciona para la máscara de pestañas más fuerte que les digo que es la de Diamond Beauty. Funciona para pestañas contra el agua, sí, waterproof, pero no tan fuertes, no fórmulas tan pesadas. Lo volvería a comprar, no sé, mis chicas, miren, tengo bastante, todavía me lo tengo que terminar. Ya no he puesto calificaciones, ¿verdad? A los Body Wash les puse 8. A lo de Oriflame le pongo 10 definitivamente. A este de Shaza le pongo 10, igual porque es un producto que me gusta muchísimo. Al protector solar de Oriflame le pongo 10. Y, ¿qué más? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Mis chicas, tengo un buen de calor, tengo un buen de calor. Al desmaquillante de Pink Up le pongo un 8 porque no es el desmaquillante más fuerte que al menos yo haya probado. Pero si alguien tiene una buena referencia de este, por favor, déjelo en los comentarios. Lo siguiente que les voy a mostrar es este Make Up Brush Cleanser de Marifer Cosméticos que lo estaba utilizando, pero yo creo que caducó porque empezó a oler bien feo y ya no me daba confianza utilizarlo. Entonces, ya me voy a deshacer de este. Aunque estaría padre guardar el botecito, a ver, como para agua o alguna combinación que yo me haga, ¿no? Natural por acá. Yo creo que lo voy a guardar y lo voy a lavar, a ver si me saca de algún apuro. Y sobre todo, drenar el spray para que yo le pueda echar cosas sin problema. Yo creo que también este de Shaza lo ando lavando y a ver para qué lo utilizo. Bueno, el limpiador de brochas Marifer para mí tiene un 9. Sí funciona para limpiar las brochas, pero yo creo que caducó porque cambió el aroma y ya no me gustó. El limpiador que compré para sustituir ese de Marifer fue uno de Pink Up, que para mí tiene un 10 de 10, que es una botella parecida a esta igual. Nada más que este es desmaquillante y el otro es Clean Brushes, brush, y tiene 10 de 10 para mí. Vamos a pasar al siguiente producto, que es algo que yo creo que ya no me voy a terminar, o solamente en caso de emergencia, pero voy a ver la caducidad. Ay no, 12 meses, esto también ya va a caducar. Este, ya no lo voy a volver a comprar. Es de Sally Beauty, me gusta, huele rico, huele como a naranja. Es protector del calor, pero no es la gran maravilla. O sea, es buen producto, vean hasta dónde le bajé, pero después conseguí el producto de NVIDIA Cosméticos. Ya saben de los creadores de Dr. Pestañas, el termoprotector de NVIDIA Cosméticos. Y no inventen, o sea, ahorita me planché mi cabello con ese y me súper encanta. Y eso que estoy aquí encerrada, tengo aquí el aro de luz, ya estoy sudando de la parte de aquí atrás. Y ahí está mi lacio, la neta me encanta. Y les voy a ser sincera, nunca había visto un lacio tan bonito como con el producto termoprotector de NVIDIA Cosméticos. Para las personas que sean la primera vez que ven mis videos, me voy a parar por ustedes, para ir por ese protector y que ustedes lo vean. Este es el termoprotector de NVIDIA Cosméticos, también contiene aceite de argán. Chicas, tengo un video dedicado a este termoprotector. Te dejo la miniatura para que la veas y también te dejo el enlace en la parte de abajo porque neta está súper bien. Y para mí este tiene un 10 de 10 y este para mí tiene un 8 de 10. Como que está padre, pero no es como el lacio más sorprendente en la vida. Con este no te vas a arrepentir, de verdad. Y eso que yo utilicé este termoprotector con una plancha muy vieja que tiene como 6 años aproximadamente. Vamos a pasar al siguiente producto. Productos que no me he terminado, que me ha costado trabajo, es producto de cuidado facial. Este colágeno facial que es loción humectante, que me lo compré en un catálogo de unos productos que se llaman Shello, Nabel. No es una marca así como que tú digas Oriflame o Jafra o Stanhome o Betterwear. No es una marca así como que yo vea los catálogos seguido. Pero una señora del trabajo de rol como que le mandó el catálogo para que me lo enseñara y dije, bueno, le voy a comprar estos productos. Y no he visto así como gran cambio en mi piel, pero pues al menos siento que le estoy poniendo así productos de cuidado facial y que me estoy consintiendo. Yo en mi imaginación siento que estoy haciendo algo por mi piel y aunque no les pueda describir muy bien qué onda con estos productos, les digo, yo sé que estoy haciendo algo y que la estoy nutriendo y que estos productos los hacen en laboratorios para las mujeres. Y que bueno, pues tampoco creo que no estaba tan barato este. No recuerdo cuánto me costó. Hay videos de chicas que han hecho reseñas de este producto. Así que ellas tienen como mejor manera de expresarse en cuanto a productos de cuidado facial. Así que si tú quieres ver alguno de esos videos, pues investigalo. Se llama Colágeno Facial de Shello, Nabel. Ahí está www.shellonabel.com por si quieres más información acerca de estos productos. Este, junto con este producto, no me los he terminado, me llegaron al mismo tiempo más o menos. No han caducado, no han caducado aún y pues los utilizo. Es como un colágeno y un colágeno contorno de ojos que yo utilizo en mi rutina de belleza. Algo que hace un tiempo me compré es este, igual que es un... Como un suero de ácido hialurónico de 24 kilates. Esto lo venden en un buen de lugares. Este yo me lo compré en Plaza Dorada y me costó 120. Estaba de promoción. Viene con su gotero. Y este me lo pongo pues en las noches porque como vienen los trocitos esos de papel dorado, como que hace que tu piel se vea así como con trocitos de papel. Y como que salgas así no se ve tan padre. Entonces yo lo utilizo en las noches. Pero vean, voy hasta aquí. Todavía me falta bastante tiempo y creo que me va a durar muchísimos meses más. Algo que me compré para sustituir el protector solar de Oriflame fue este. Este nuevo que me compré en Plaza, en Plaza, en Farmacia Guadalajara. No me gustó. Me costó 65 pesos. Pero pues lo compré porque ya no iba a utilizar este. Pero no, no lo volvería a comprar. Tiene el mismo protector solar de 50. Pero me deja la cara muy blanca y tarda en quitarse ese efecto. Entonces no me gusta chicas. Pero pues bueno, lo voy a seguir utilizando de aquí a que me compro el otro de Oriflame. Productos que ya casi me termino es este. Limpiador facial de Pons. Vean hasta donde voy. Es este moradito. Vendían creo que uno azul, uno rosita. Y el de Yuya es el rosita. Uno azul y este moradito, me parece. Yo me compré este morado. Solamente por no comprar el de Yuya. No sé. Se me hizo como... Voy a probar uno que no sea de Yuya. Porque yo ya probé un producto de Yuya que es el agua micelar. Que sí me gustó. Sí se las recomiendo. Aunque yo no tengo tanta experiencia con aguas micelares. La única que he probado es esa de Yuya. Y otra de Pons. Que ya hace muchísimo tiempo. Entonces eso como que ya es viejísimo. Una opinión de esas aguas micelares de cuando yo era más chica. Entonces ahorita no sé mucho de aguas micelares. Este. Ah, por cierto. La calificación que le doy a este es de 5. O sea, no me gustó. Siento que puede haber mejores. Y la calificación que le doy al limpiador de Pons es de 9. Me gustó bastante. No, les digo, no sé muy bien qué onda con lo de cuidado facial. Porque es a nivel interno que penetra tu piel y todo eso. No sufro de manchas en la cara. Entonces, pues no tengo tanto que decirles. Dice que es para piel sensible con extracto de manzanilla. Y súper, súper bien. Último producto que les voy a mostrar. Porque el video ya está súper largo. Es este Rimmel de Shaeri. Que pues ya me terminé. Ahora sí voy a tirar el empaque. Me encantó, súper alargador de los primeros. Creo que... Ay, no estoy segura. No sé si fue el primer Rimmel que salió en todo lo que es cosméticos mexicanos con cepillo de silicón. No sé si fue el primer Rimmel. Pero al menos fue el primero que yo conocí. El primero que mi mamá me presentó. Porque este lo vendemos en la tienda. Y la verdad es que le va bastante bien. Y lo consigues en un precio de 50 a 60 pesos. Está muy bien alargador. No te da abundancia en las pestañas. Pero sí te las mega alarga. Está súper bien. Y pues ya se me terminó, chicas. Y pues bueno. Llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Déjame saber tus comentarios. Y también... Yo sé que repetí muchas veces muchas cosas. Pero fue difícil concentrarme para hacer este tipo de videos. Porque se me cruzaban tantas cosas. O sea, productos que ya probé. Que quiero probar. Que voy a probar. Que estoy probando. Que no me voy a acabar. Como que tanta información. No la pude procesar. Pero bueno. Espero que no les moleste. Las quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.